El Papa Francisco aterrizó en suelo cubano la tarde de este viernes, alrededor de las 14 horas, tiempo local, en el aeropuerto José Martí, en La Habana, para reunirse con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, Cirilo I, en un hecho histórico para ambas iglesias. Dicha aproximación constituye el primer y único encuentro entre los líderes de dos de las principales ramas del cristianismo desde que ambas se separaron en el año 1054. En el lugar, el pontífice fue recibido por el presidente Raúl Castro, así como altos miembros de la Iglesia Católica, e hizo una escala y aprovechó para platicar con quien gobierna espiritualmente a millones de cristianos ortodoxos antes de comenzar su gira en México. Esta es la segunda visita del pontífice a la isla, que visitó en noviembre de 2015 por primera vez. Notimex.